¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy abriremos una pieza de Legendary Doolist temporada 1. En el video hablaré un poco del contenido del mismo, veremos qué es lo que tiene y unos cuantos comentarios de este mismo. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Muy bien, el Legendary Doolist temporada 1 es el tan esperado producto de reimpresiones de los Legendary Doolist. Sets que debido a las temáticas para las cuales son diseñados, hacen que sean cartas muy caras y estas mismas no tenían reimpresiones hasta que este producto fue anunciado. Si quieren información a más profundidad sobre este mismo, les recomiendo que le echen un vistazo al video analizando este mismo. Allí encontrarán consejos de cómo aproximarse a este mismo, algunas notas de este y unas cuantas cosas más. Para el mismo producto, primero, creo que cambiaron bastante el diseño de este mismo. La misma portada de este ya sabíamos cómo luciría, sin embargo, hubo algunas imágenes que sugerían que iba a tener el tamaño de, por ejemplo, un Special Edition. Otros jugadores, otras personas pensaban que iba a ser un poco más sólido porque esto en realidad es bastante, bastante delgado. Entonces hay algunas variaciones, pero nada importante. Aquí podemos ver un poco sobre qué es lo que nos va a poder estar entregando. Estas son las cartas de rareza secreta, las que vienen una por cada una y también nos está entregando dos sobres y estas tienen variaciones de rarezas entre común y ultra. Ha habido muchísima plática alrededor de este mismo producto y han sido cosas muy buenas y cosas muy malas. Sobre las cosas buenas, este producto hizo algo que muchos jugadores habían pensado que no se iba a lograr y era que pudieran bajar el precio de esta misma. Las cartas de los Legendary Doolist, como ya lo mencioné, son cartas muy, muy caras. Muchos jugadores pensaban que incluso con esta misma reimpresión iban a ser bastante costosas, lo cual no acaba siendo el caso. Entonces, si quieren alguna de las temáticas que aparecen aquí, es un gran momento para poder hacerse de este mismo. El gran problema que tiene este producto, o al menos el que he visto que ha sido su gran problema para la mayoría, es que la calidad de las cartas es muy baja. Muchas cartas vienen ya golpeadas. Entonces, esperemos que no vaya a ser el caso. Esperemos que solamente haya sido algo desafortunado para algunos jugadores y que podamos obtener lo mejor de este mismo. Para aquí, primero tenemos nuestro promo, que es el Geer Freed de Red Ice Iron Knight. Muy bien. Aquí mismo también una parte de nuestro rompecabezas, los tokens, que ya lo voy a mencionar un poco más en un momento, y nuestros dos sobres del mismo Legendary Doolist temporada 1. Muy bien. Pues primero vamos a estar abriendo el sobre, simplemente para que lo pudieran ver. ¿Qué carta quería que saliera aquí para el mismo sobre? Estaba muy interesado en las cartas de Ancient Geer y de Toon. Me parece que son mi objetivo principal para este mismo. Sin embargo, las cartas de Red Ice no son malas en realidad. Las cartas de Red Ice siempre tienen un increíble valor de colección. Y pues aquí tenemos a Geer Freed de Red Ice Iron Knight. Muy bien. Aquí tenemos nuestro token, que para este caso es Mai. Aquí en la parte de atrás es el mismo rompecabezas que se había mencionado. Son 10 diferentes. Así que, si quieren obtener estos, me parece que no muchos jugadores van a avanzar por estos mismos. Y en general, obtener estas cartas en una rareza mucho mayor es algo que se agradece. Por esta parte, la carta está en perfecto estado. Es algo bueno. Muy posiblemente el problema acaba estando en los mismos sobres. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos está entregando. Tiene muchísimo, muchísimo soporte todo este mismo sobre. Entrega muchísimas temáticas. Así que, si quieren precisamente unas de estas, les convendrían una o varias cajas. Muy bien. Primero tenemos Cyber Dark Inferno. Recordemos que los Cyber Dark reaparecen reimpresos por completo. Tenemos a Crystal Release. Corrosive Scales, que esta carta apareció en rara. Esta está apareciendo ahora en común. Mega Roid City, que precisamente es para los Roids. Cyber Dark Claw, Advanced Dark, precisamente para los Crystal Beasts. Que los Crystal Beasts también me parece que fueron los grandes ganadores de esta caja. Porque se reimprimieron casi todas sus cartas. Lo cual es algo muy bueno, sobre todo si quieren avanzar para esta estrategia. Cards of the Red Stone, precisamente para el Red Ice. Ah, el Red Ice Darkness Metal Dragon es precisamente su nuevo artwork. Lo cual es algo muy atractivo. Llama la atención que aparece en común. Aunque considerando el efecto que tiene ahora, precisamente por la errata. Que ya era funcional porque ya se había hecho el cambio en la base de datos. Pero ahora con un nuevo artwork y precisamente con su texto actualizado. Entonces esta carta acaba perdiendo mucho poder. Time Machine, una carta que pienso que no debió haber venido aquí. Relinquished, una carta temática. Y tenemos para nuestra Ultra, tenemos el Millennium Ice Restrict. Para este caso tenemos las letras de color verde. Sobre este mismo pensé que se iban a ver mejor la parte de las letras. Estoy un tanto decepcionado por esa parte. Y para la parte de arriba tiene algunos puntos. Que es me parece lo que se mencionaba. Que las cartas estaban un poco dañadas. Aunque para otros videos he visto que están muy muy dañadas. Entonces creo que este no estuvo tan mal. Es una buena carta, buena reimpresión para el arquetipo de Restrict. Para la otra tenemos al Desperado Barrel Dragon. Aquí también ya se alcanza a ver lo mismo que mencionaba para la parte de la orilla. Una verdadera pena por esta parte del producto. Aunque me parece que esto solamente acaba siendo para este mismo producto. Lo cual puede ser algo bueno, algo malo. Entonces esas acaban siendo las dos cartas de Realiza Ultra. Vamos a ponerlas aquí arriba. Y para nuestro adelanto del Rise of the Doolies tenemos al Machina Resavanger. Que es una carta que me parece que no se debió haber entregado. Por la parte de que no da nada a la misma estrategia. Pero si están orientados a un juego mucho más casual. Seguro será una carta que agradezca. Siguiendo con las cartas tenemos al Red Ice Retro Dragon. Al Cyber Darkness Dragon. Crystal Beacon. Crystal Abundance. Y al Crystal Beast Emerald Tortoise. Como mencioné Crystal Beast me parece que es el gran ganador de este mismo set. Haber reimpreso tantas de sus cartas. Es una oportunidad que no vamos a ver en mucho tiempo. Y es una excelente oportunidad para hacerse de estas mismas. No vi me parece cartas de los Ancine Jir. Esperemos que para este si nos vayan a salir algunas. Emerge Roy Gold. Que era una carta de rareza ultra o super me parece. Proton Blast. Muy bien. Toon Summon's Cult. Que algo que no había mencionado. Es que las cartas de Toon fueron utilizadas precisamente para poder impulsar este mismo producto. Toon Dark Magician. Excelente. Ah ya vi cual es el promo del Rise of the Doolies. Y que bien que vaya a ser ese. The Black Stone of Legend. Esta carta es muy buena. Seguramente tendrá sus usos. El Toon Goblin Attack Force. Inferno Fire Blast. Toon Dark Magician Girl. Rainbow Gravity. Black Dragon's Shake. Y para nuestras ultras tenemos Ultimate Crystal Magic. Y el Heavy Metal Raiders. Para estas son de color morado. Las mismas letras. Vamos a ver si se alcanza a ver. Si. Se ve perfectamente allí. Déjenme en los comentarios que les parecen los mismos colores de las mismas letras. Me hubiera gustado más que apareciera por ejemplo en color rojo. Que es un color que se ausentó para esto mismo. Y considerando que se parecen tanto a los colores de liga. Llama la atención que haya sido así. Pero no tengo muchas quejas adicionales a eso mismo. Para nuestro adelanto del Rise of the Doolies. Tenemos a Melfi Ravi. Muy bien. Una carta muy bonita. Es un arquetipo que si estoy esperando que llegue muy muy pronto. Y para las demás cartas tenemos Crystal Abundance. Amazones Princess. Crystal Beast Amethyst Cat. Rare Value. Y Rainbow Refraction. Ahora. Algo de lo que quiero hacer énfasis. Es sobre la misma calidad de las cartas. Afortunadamente. O me parece que fue para este mismo caso. Las cartas están en perfecto estado. Las únicas que podría tener alguna queja sobre esto mismo. Son precisamente las dos cartas que nos salieron en el primer sobre las Ultras. Vamos a ver si lo ponemos contra esto mismo. Para que se pueda ver un poco mejor. Si alcanzan a ver. Tiene un poco como si se alcanzara a ver el foil de la misma carta. Como si estuvieran dañados. Pero en definitiva no se puede comparar a otros openings. Que llega a ver que las cartas parecía que estaban marcadas. Como si se les hubiera recargado algo. Y bueno. Esta fue la caja. Como mencioné en otro video. Si tienen planes de solamente armar una estrategia. Es mejor ir por las cartas sueltas. Pero ya que entrega tantas y tan variadas. Si se hacen múltiples de estas. Fácilmente podrían tener muchas bases. Y que podrían estar acompletando rápidamente en el futuro. Pero bueno. Eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios. En qué cartas están interesados de este producto. O cuál es su plan sobre este mismo. Se incrementa rareza. Obtener una estrategia desde cero. También si tuvieron alguna mala experiencia con la calidad de las cartas. Que como mencioné. Ha sido un tema recurrente para este mismo. Si llegaron hasta aquí. Dejen me gusta. Suscríbanse. Activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.